Repelente de insectos con vinagre y hierbas. Especial garrapatas. Este repelente de insectos puede oler mal cuando está mojado, aunque el olor desaparece cuando se seca. Funciona increíblemente bien cuando vas a pasar un día por la montaña o al aire libre, sobre todo en zonas infestadas de garrapatas. Es un repelente increíblemente potente, fácil y barato de fabricar. Seguro que los ingredientes necesarios ya los tienes en tu cocina. Ingredientes. Una botella de un litro de vinagre de manzana. Dos cucharadas de cada una de las siguientes hierbas. Salvia seca, romero, lavanda, tomillo y menta. Y una botella de cristal de un litro y medio con tapa hermética. Instrucciones. Poner el vinagre y las hierbas secas en la botella de cristal. Sellar herméticamente y almacenar. Agitar bien cada día durante dos o tres semanas. Después de dos o tres semanas, colar las hierbas y almacenar en botellas con atomizador, preferentemente en la nevera. Para usar sobre la piel, diluir hasta la mitad con agua en una botella con spray y utilizar cuando sea necesario. Usar siempre cuando necesites protegerte de los insectos. Esta mezcla es muy fuerte y tiene propiedades antivirales y antibacterianas. Si quieres ver otros repelentes caseros de insectos, haz clic aquí.